Nuestra primera candidata viene del Colegio San José de Cluny, en Barranco. Tiene gustos muy eclécticos, ya que escucha tanto música clásica como rock. Pero lo que nos va a cantar hoy es una canción romántica. Capri, c'est fini, d'Hervé Villar. Aplausos, por favor, para Alexia Oliden Lozada. Capri, c'est fini, d'Hervé Villar. Hei, oh, que te délame, tu es mon premier amour. Capri, es fini, d'Hervé Villar. Y no ronga que ira por la fe. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.